Elon Musk ahora es productor musical, no es nada desquiciado como parece, o sea, es verdad, no hay nada que este tipo no haga y la noticia que tengo para ello está bastante interesante. Vamos a ella. Tenemos aquí al señor, a Don Elon. Don Elon siempre dándonos de qué hablar por montones y ahora fue este video. Vamos a pausar la música y a ver si podemos reproducir un poco esto que creo que no hay problema. Ha sacado como este globo, esta animación con una canción de tecno, ¿vale? Este men haciendo tecno. Una cosa que me imagino que vendrá ahí organizada con su esposa, como es que se llama, Grimes, que estará muy en la onda de esto y por lo visto a Elon Musk le gusta el tecno, así que bueno. Se ha hecho esta canción, básicamente se burla de los NFTs y está diciendo que es una cosa, pues, ¿cómo se diría? Una cosa que es como frugal, bueno, frugal no. Es como una cosa bastante tonta la manera en que se están utilizando los NFTs en este momento. Sí, tienen alguna otra forma en que se les pueda dar uso que va a ser bastante interesante en el futuro, pero en este momento en el arte, en la forma en que se les está dando uso, quizás sea un poco absurdo como lo ha sido el arte los últimos años, que es comprar unas obras súper caras, desquiciadas, de una manera salvaje. Es que, Arlo, bienvenido por aquí. Aquí andamos a full con este Producer News nuevo. Y tratar de ir de vuelta a esta sección. Entonces, vamos a escuchar un poco de lo que nos tenía Elon Musk preparado haciendo para su NFT, para dar por su NFT. Ahí está bastante claro, ¿no? A ver, la canción es un palazo. O sea, es súper canción, súper canción, súper canción. Está brutal. Entonces, bueno, hay muchas de las otras cosas que hay por ahí rondando que se consideran NFTs y supuestamente que tienen algún valor interesante. Esta, por lo menos, es una canción sota con una súper animación. Está bastante bien. Y lo que dice es Vanity NFT burlándose básicamente de los NFT. Esto se ha puesto en un millón de dólares, este NFT, ¿ok? Un millón de dólares es el valor que se le está dando a este arte. Este es en lo que va el auction, que es como cuando empiezan a hacer... Ahora no me acuerdo la palabra, pero es cuando empiezan a poner dinero y dinero y dinero para el que más dinero ponga se lleva a esto, ¿vale? Entonces, bueno, en inglés es auction. Ahora no recuerdo cómo es la palabra. Vamos a mirarla aquí. Auction. Traducción. Esto es subasta. Vale. Estamos hablando de una subasta. Entonces, esto se pone en subasta y ahí, lo menos, pues esto ha llegado como al millón de dólares. Sin embargo, hoy se ha arrepentido de su faceta de productor y ha decidido que no, que esto era una estupidez y que no lo va a hacer, ¿vale? Hoy, el 17 de marzo, se repitió después de que esta subasta llegara al millón de dólares. Una salvajada. O sea, un millón de dólares por los NFT. Los NFT están rompiendo. También tenemos a Apex Twins rompiendo con un récord de 128 mil dólares por una cosa que ha hecho otro de sus trabajos con estos NFT. Y seguimos viendo muchos artistas que están poniendo esos NFT ahí con el arte. En este momento, yo creo que la forma en que se está utilizando para vender este tipo de cosas como el tuit de Jack Dorsey y todo eso, es como que no tiene mucho sentido. Es más bien una cosa, sí, como lo describió la canción de Elon Musk, es vanity, básicamente. Es por vanidad y por decir yo tengo esta pieza y es como una inversión y tal en este momento como el arte como lo es actualmente, quien sabe si sea algo que vaya a tener resultado, fuerza. No lo creo. Para mí es una forma en que se están utilizando los NFT para probar y es como están entrando al mainstream, pero hay funciones mucho más interesantes que es para las compras de casa, para hacer contratos, para diferentes elementos que se pueden utilizar esos no fungible tokens, en este caso de los NFT. Pero bueno, en el arte es la forma en que lo estamos viendo. Estamos viendo artistas como Kings of Leo, como Grimes, metidos en el mundo de los NFT y vendiendo su arte, Steve Aoki y todo, dando este tipo de arte que solo puede poseer una sola persona o un grupo de personas que hacen parte de esa subasta o pagan un precio específico que establece el artista o la casa que distribuye lo que ese artista está creando. Así que bueno, es una cosa interesante que está sucediendo aquí con los NFT y como que abre un mercado, pero también, por ejemplo, para los artistas podría ser el sistema de suscripciones y si hay un límite, o sea, yo por ejemplo saco un número de suscripciones limitadas a mi canal, a algo que yo estoy haciendo, algún proyecto de producción musical para enseñar, por ejemplo, producción musical y son unas plazas limitadas. Entonces, después alguien puede revender ese non-fungible token, esa plaza que ha comprado previamente a un precio específico, la puede vender a un precio más alto a otra persona y esa otra persona ser la beneficiaria de esos, la beneficiaria de esos beneficios, ser la beneficiaria entonces de eso que se está ofreciendo a través de esos NFT. Es interesante ese sistema, pero bueno, es todavía algo que no se está aplicando del todo en el mainstream como lo está haciendo ahora en el arte y es con lo que está entrando fuerte, fuerte, fuertemente.